Si quieres vas adentro Perdón Perdón ¿Qué te ha pasado? Porque me parece tan de verdad este momento Es que las sueñas se cumplen, coño Todo el mundo es un mundo que va para verte despertar y mirarnos a la cara Tú y yo, tú y yo Como vemos en la soledad